Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Llegamos al tan esperado fin de semana y recibimos así el mes de noviembre con condiciones estables para la provincia de Mendoza, nubosidad variable a nivel general y además fuertes vientos provenientes del sector sur y del oeste en toda la zona cordillera. Además, atención que existen muchas probabilidades de nevadas también en toda la zona cordillera. Mientras tanto, en la ciudad de Mendoza se espera una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzaría los 24. Como pueden observar, se afianza el frío para este fin de semana. Similares condiciones para el departamento de San Carlos, San Rafael y General Alvear también. Mínimas que rondarían los 8 y 9 grados y máxima que alcanzaría los 21 y 22 grados, muy buena amplitud térmica también. Y finalmente hacia el sur en el departamento de Malargue, cielo parcialmente nublado, 5 y 15 serán allí los valores de la temperatura. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.